Música Funciona Buenas noches, bienvenidos a La Buenaventura Una noche más en La Buenaventura Comedy Bueno, primero disculpadme por las barbas de tres semanas Es que mañana tenemos una pequeña fiesta Entonces intentaba ahorrarme dinero en barbas y peluca Pero no sé si va a funcionar Contaros un poquito Esto no es que hemos cogido el parque de chanquete Sino que mañana tenemos una fiesta pirata Después del tupper sex, que ya no hay entradas Así que os lo vais a perder Pero haremos otro, haremos otro Porque ha habido mucha demanda Y se ha quedado mucha gente con mucha ilusión Al principio estaban tímidas, no sé, no voy a ir ¿Para qué? Luego, resérvame once Quince Pero bueno Así que no os preocupéis, máxima confidencialidad Aquí la que entre no me importa Mantendremos a los chicos cachondos fuera No os preocupéis Eso por un lado Me gustaría que mirarais un momentito de aquel rincón Eso es un pulpo que da miedo No es el calamar que se hace tinta del pez de Nemo Ya me lo han dicho Da mucho miedo Bueno, pues eso, que mañana tenemos una fiesta Súper chula Os animo a que vengáis Pero esta noche vamos a centrarnos en lo que estamos Que es que tenemos un monologista que debuta en la sala Pero lleva ya diez años haciendo monólogos Tiene un nombre muy complicado Se llama Miguel Y es un crack Tendrá alguna sorpresita muy chula durante la actuación Así que os animo a que disfrutéis de él Y por favor recibid con un muy fuerte aplauso A Miguel ¡Miguel! 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 Gracias.